Los calzots es un producto típico de Tarragona, de las tierras del sur. Los calzots es un ajo. Cógelo, se coge por la parte superior. Sí, oye, está calentito y todo, digo... Entonces tiene una piel y la tenemos que despellejar. Vale. Mira, estoy segregando ya, ¿eh? Con el dedo, coge... No, coge así. Vale. No, cógelo tú, cógelo tú. No, no, por la otra mano. Por esta. Vale. Y así, como yo. Y despellejar. Ah, vale. Esto es una preciosidad. Ahora aquí con el romesco. Sí. Y luego... Levanta su cabecita. A ver si puedo. Pero tengo que hacerte una pregunta yo ahora. Entero, entero, ¿eh? ¿Entero? Entero, entero, entero. Entero, todo, todo. Hasta aquí, hasta aquí. Ya, ya puedo, ya está. ¿No me dirás que no has comido un calzote en tu vida? No, no, pero qué bueno está esto. Ah, que sí. Yo no voy a seguir con la entrevista porque tú estás buenísima. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta.